Muy buenos días. Hoy, Día de la Mujer, hay que comenzar valorando el esfuerzo realizado por tantas y tantas mujeres que día a día han luchado, luchan hoy, lucharon ayer y seguramente seguirán y seguiremos luchando mañana por nuestros derechos. Gracias a ellas precisamente yo hoy puedo estar aquí. He podido decidir. Podría no haber asistido al Consejo de Gobierno, podría no estar participando en esta rueda de prensa. Reconozco que incluso lo he comentado con el propio presidente, pero he decidido porque hoy las mujeres podemos decidir. Yo hoy he decidido estar aquí porque pienso que puedo contribuir aprovechando la oportunidad que me da ser la voz del Gobierno de Castilla y León para hacer una firme defensa de los derechos de las mujeres y de los hombres, de la necesaria igualdad entre ambos, más allá de las leyes, de normas, aún reconociendo que gracias a ellas yo misma hoy puedo utilizar este escenario precisamente para reivindicar nuestros derechos. Es cierto que desde la Junta de Castilla y León venimos trabajando intensamente en la lucha contra las desigualdades, pero también lo es que la realidad va por delante de normas, de planes y de estrategias. No nos podemos conformar con lo conseguido, a pesar de que nuestra comunidad ha avanzado más que otras regiones y países. Ayer mismo un consenso pleno en las Cortes regionales instaban a reforzar ayudas económicas para facilitar la conciliación, a flexibilizar horarios, a impulsar aspectos educativos claves para avanzar en igualdad. Y no solo consenso político, hay que recordar que este acuerdo nace del que hace unas semanas firmaba el presidente de la Junta de Castilla y León con los agentes del diálogo social y que servirá para impulsar una ley de igualdad en la que se recogerán estos y otros conceptos que, sin duda, nos permitirán seguir avanzando. La unidad de acción siempre ha sido y seguirá siendo clave en la política de la Junta de Castilla y León. Quiero aprovechar el hecho de que la voz del Gobierno de Castilla y León sea una mujer para, sin olvidar lo que se ha avanzado, reconocer lo mucho que nos queda por hacer. Por encima de ideologías que, lejos de contribuir a buscar soluciones, pueden llevar a divisiones, incluso entre quienes somos las auténticas protagonistas de este día. Quiero aprovechar este momento para comprometer el trabajo y el esfuerzo de quienes tenemos responsabilidades de Gobierno en la lucha contra la desigualdad en todas sus expresiones. Contra la inconcebible brecha salarial, no se puede consentir que, trabajando lo mismo, los salarios sean diferentes. Contra los estereotipos, que nos arrogan funciones por definición. Debemos avanzar como sociedad y reconocer la igualdad en todos los escenarios de la vida, laboral, familiar y personal. Somos iguales a los hombres, pero cada quien es diferente entre sí. Afortunadamente, día a día desaparecen las barreras en el acceso a la formación. Por ejemplo, y cada vez son más las mujeres, somos libres para elegir nuestra carrera profesional, trabajo y estilo de vida. No podemos, en esta lucha, ser víctimas de los estereotipos. Ni debemos considerarnos, por definición, víctimas de una sociedad machista. Eso limitaría nuestra ambición y nos llevaría al conformismo. Y aun reconociendo que ya hay mujeres rectoras de universidad, jueces, fiscales, políticas, diplomáticas, escritoras o investigadoras, entre otras, debemos seguir trabajando, por ejemplo, en el desafío que aún supone la brecha de género en profesiones de ciencia y tecnología. No podemos dar nada por conseguido hasta que los límites a nuestro desarrollo profesional sean exclusivamente nuestros méritos profesionales o nuestra propia decisión y capacidad para desempeñar determinado puesto. Quienes tenemos responsabilidades de gobierno debemos seguir trabajando e instando a toda la sociedad a luchar contra esa gran lacra social que es la violencia de género. La violencia no se puede justificar en ningún escenario de la vida, tanto menos entre iguales. Debemos reconocer que en algo estamos fallando como sociedad cuando asistimos a tragedias continuas en que mujeres e incluso niños se ven afectados por este grave problema al que no somos capaces de dar solución. Quiero hacer una mención especial a la necesidad de avanzar en el mundo rural. Allí el esfuerzo que debemos hacer aún para alcanzar la igualdad social es muy superior. Por eso, precisamente, cuando acabe el Consejo de Gobierno iré a Magat de Pisuerga, a mi provincia, a reiterar mi apoyo a las mujeres rurales en un sector profesional con aún poca presencia femenina como es el agrario. Finalizo felicitando a todas las mujeres en este día y comprometiendo mi trabajo diario y el del Gobierno al que represento por seguir luchando por la igualdad con mayúsculas, por nuestra libertad de decisión y capacidad de actuación y lanzando un mensaje de unidad a todas las castellanas y leonesas para seguir luchando por nuestros derechos. Gracias por ver el video.